Javier, yo quiero hablar un asunto contigo hoy, mano, pero este es un tema que va a traer su polémica hoy, y muchos comentarios negativos, principalmente de las féminas, porque ellas no tienen como defenderse, porque tú y yo los dos somos hombres, varones, pero yo quiero que analicemos tú y yo, quiénes dan mejores regalos, quiénes son mejores regalando, las mujeres o los hombres, en una relación amorosa, en una relación de amistad, en una relación de cortejo, es apropiado, tú enamorando a una muchacha, tú dales regalos, cuando tú tienes el proceso, que ella no te ha dicho nada, todavía seguro, es apropiado eso. Sí, aparte de que apropiado es bonito, pero no debe de ser como Alexia eso, Déjame hablar del testimonio, vamos a hablar del testimonio, yo creo que es lo mejor, por ejemplo, en mi caso personal, yo recuerdo una novia que yo tuve, he tenido tres novias, pero como algunas son personas que todavía conservo su amistad, soy discreto con ellas, para que no se sientan tus amigos, porque son realmente amigas, con una novia que yo tuve, yo quería hablar con ella, ella no tenía teléfono, yo le regalé un celular, un celular, estamos hablando del 2012, brother, un celular de esos, bueno, era modelo, era de teclado, cuando eso eran los BB que se usaban, y tenía el estilo de BB, aunque no era BB, no, pero tenía la mitad, exacto, tenía el teclado, eso era el final, 2012, y tenía cámara, el teléfono, pero un teléfono, lo que no me llegué, porque en ese tiempo, tú sabes que no necesitaba mucho traje, era Wi-Fi, en ese tiempo no todos los BlackBerry cogían Wi-Fi, ya lo sabes, eran algunos, los de la abuelita, entonces, ¿qué sucede? Yo quería que ella leyera, porque yo era apasionado de la lectura, yo quería que ella leyera, ella, sí y no, por la lectura, yo le presté un iPad, una tablet, no era un iPad, era una tablet, pero en el 2012, Javier, nadie tenía tablet, ¿tú entiendes lo que te estoy diciendo? Hijo de hombre, yo tenía una tablet, ¿cómo tú regalabas eso? Yo regalé esas dos cosas, mi hermano, Jodi tablet. ¿Pero tú te las regalabas? ¿La tablet? No, yo la compré. ¿Tú estabas trabajando? Yo, no, yo me acuerdo. ¿Cómo tú conseguías dinero? Escúchame, yo me acuerdo, me acuerdo, brother, cómo ahora, yo tuve un momento de bonanza, prediqué en un campamento, de joven, y llegaron un par de invitaciones y yo siempre me decía un buen administrador y compré mi iPad, dos mil pesos me acotó, me acuerdo. Era mucho dinero. Se la compré al hijo del pato, el mío, y dos mil pesos. ¿Y se la regalaste a alguna muchacha? La regalé, mi hermano, y regaló un celular para yo hablar por teléfono con ella. ¿A la misma? A la misma muchacha. Y terminé esa relación, mierda. ¿Qué tiempo después? Recuerdo también que en la última relación amorosa que tuve, hubo una situación en el teléfono también. Pero ya en este tiempo estamos hablando de que hay iPhone y cositas. Sí. Y a ella le apareció una oferta de un iPhone. Y yo llegué de un país, yo llegué de un país y ya tú sabes. Yo me acuerdo que en ese tiempo yo era rico. Yo me acuerdo, yo fui a la cartera, yo quiero que vuelva a ese tiempo. Yo abría la cartera y había mucho. Y yo gastaba demasiado también porque yo sentía como que no se acababa. Claro. Y esa, esa, esa sido la novia mía que me ha disfrutado cosas porque me agarró en una temporada buena. Y, brother, había una situación y yo metí mano y ella también puso parte, pero metí mano y compró su iPhone. Compró su iPhone. O sea, tú has sido un buen regalador. Y entre otras cosas, pues esos son algunos detallitos que te estoy dando. Detallitos. Sí, sí, porque estamos hablando de asuntos. Ahora, cuando me han regalado a mí, Javier, escucha profundidad. Exactamente. Escucha profundidad. Cuando me han regalado a mí, hay batallas. ¿Cómo así? Yo recuerdo que una vez voy a conocer, me estoy conociendo con una muchacha. Ok. Me estoy conociendo con una muchacha, Javier. Y nos citamos pa' vernos en el, en un parque de aquí de Santo Domingo, bien bonito. Algo lindo. Y ella me dice, ella me dice a mí, llévame un regalo. Oye, esto. El regalo que lo estás pidiendo ella. Ella me está diciendo a mí, llévame un regalo. Se adelantó. Que yo te tengo uno ya. Y yo digo, ¿cómo? Y yo estaba, mírame, hermano. Yo estaba roto, en olla, quebrado. Ahí ya. ¿Qué proceso? Pero yo no podía quedar mal. No, imposible. El orgullo no se puede. ¿Ya ya trovaste? Sí. No. Hermano, yo fui a una repostería de este país, muy conocida. ¿Cuál, cuál? No puedo decir, sabemos. Oye. Pero fui a una repostería de este país muy conocida. Y le llevé un brownie con todos los piquetes. Wow. Un brownie sensual en el espíritu. ¡Oh, shit! Un asunto. Un asunto sobrenatural, Javier. Algo de otro nivel. De otro nivel. Le llevo el brownie. Y ella se volvió loca, bro. No, me imagino, negro, pero veas acá. Cuando ella sacó el regalón mío, Javier. Pregúntame, ¿qué me regaló? Yo me imagino un reloj, una cosa así, una camisa. Un jabón de olor, Javier. La tipa me regaló un jabón de olor. ¡Un jabón de olor! ¿Cómo va a ser, bro? Un jabón, pero de lo quites. El brownie que yo compré. De lo quites. Hermano, el brownie que yo compré. Cortaba siete veces lo que cortaba ese jabón. Pero, espérate, porque yo no estoy procesando todavía. Un jabón. Pero, ¿el jabón de bañarse? Sí. Yo no sé si era ella que entendía que yo hedía. Yo no me había visto. Exacto. O yo no sé si era que ella estaba rápido en su casa y dijo, ¿qué le llevo? Un jabón. Un jabón. Yo no supero eso. Yo no supero eso, Javier. Y, pero, una pregunta, una pregunta, porque tú has tocado algo que me ha sorprendido. El jabón. Ella te lo llevó una fundita o estaba con el papel regalo. Déjame saber. ¿Qué papel regalo, Javier? Pero... Tú pon un jabón en un papel regalo. Para camuflajearlo. Porque si ella tuvo la... En una funda. Ay, Dios mío. En una funda plástica. Si tuvo el valor de darte un jabón, aunque sea, dibujalo. Yo dije, en ese momento yo dije, bueno, mira, en ese momento yo dije, bueno, yo creo que fue una burla. No fue por burla. No fue por burla. Ella no tiene ese corazón, porque ella es una buena muchacha. No, no, sin duda. Pero ella quizá dijo, bueno, este muchacho cree que yo le voy a regalar lo más caro del mundo. Déjame regalarle un jabón. No, no. Oye, lo que pasa. ¿Tú? No, oye, lo que pasa. Es que ella me pre... ¿Cómo se llama? Me programó, loco. Porque ella me dijo, te tengo un regalo. No, no, no. Yo estoy sorprendido. Escucha, te tengo un regalo. Regálame algo. Ah, eso fue una psicología lo que pasó. Yo también asusté. Me quedó muy fuerte. Y cuando me salgo, yo la quería matar. Ahora, también he tenido amigas mías, amigas mías, que me han regalado zapatos lindos. No, no, no. Regularmente. Las amigas regalan mejor que la novia. Demo. Demo. ¿Cómo? Demo. Las amigas regalan mejor que la novia. Bueno, en mi caso no fue así. Porque, Javier, es que la novia piensa que eres tú que tienes que regalar el heavy y ellas te regalan a ti cualquier cosa. No, no. Mira, mira. Regularmente. Ahí yo me voy a favor de las mujeres. Regularmente. ¿Las mujeres regalan mejor? Las mujeres regalan mejor. Pero depende de qué mujeres. Yo no tenía... Pero regularmente. O sea, yo no estoy diciendo la gran mayoría regala mejor. En el caso, quien regaló el traño, muchas veces fui yo. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Te voy a dar mi testimonio. Ok. Cuéntate. Sara me sorprendía con un sinnúmero de cosas. Ajá. O sea, yo no sabía lo que era de qué decoración ni nada de eso. Ah, no. Que Sara... Y Sara me sorprendía con bizcocho, con la letra mía. Cosa que yo nunca viví porque a mí nunca nadie me regaló de con bizcocho con mi letra. Ok, ok. Nadie me celebró bizcocho. Ok. Entonces, mira lo que yo una vez hice, negro. Que me arrepentí de hacerlo. 14 de febrero. Día de la muerte. Día de la muerte de la mitad. Hay que regalar obligados si usted tiene novio ese día. Y las mujeres están esperando sus regalos. Así es. Ya yo era novio de Sara. Ok. Y ella está esperando. Oye, Sara es famosa en este canal. Sí. Sara es famosa. Búsquenla ahí. Está en YouTube. Es tu esposa. Sara Luciano. Es famosa. Es tu esposa. Ok. Llegó el San Valentín. Ok. Llega el San Valentín. Sí. Yo no acostumbraba a regalar el día de San Valentín porque era mi primer San Valentín con ella. Ok. Yo no tenía novia. Entonces, para mí no era como una preocupación. Pero ya tengo novia, ya tengo que regalar. Pero me dan como las 12 del día. Y yo no tengo regalos para Sara. Y tengo que verme con Sara como a las 4 de la tarde. En la casa de ella. Ella me tiene mi regalo seguro. Ok. Tran. La hermana mía mayor. Ella le regala siempre mucho arreglo de flores. Muy bonito. Un sinnúmero de cosas. Yo veo que mi hermana me escribe. Y dice, Javier, tengo que hablarte de algo. Yo, dime, dime. Me mandó un par de fotos de un arreglo de flores. Un arreglo de flores. Con una cosa. Ok. Una cosa como que. Cuando yo me monté en el carro. Yo fue así que me monté. Ok. De tan grande que era ese arreglo de flores. Ok. Y hermana mía me dice. Te voy a vender el arreglo de flores. Te lo voy a vender. Y tú se lo compras. Para que tú se lo regales a tu novia. Yo le dije. Oye, creo que. Yo estaba siendo procesado económicamente. Yo creo que tú me lo regales. Me regaló el arreglo de flores. Se dejó tocar. Se dejó tocar. No pudo comprarse. Se ayudó ahí. Cuando voy a la casa de mi novia. Tipo 3 y media. 4 de la tarde. Ahí viene Javier con su arreglo de flores. Así. Entrando por esa población. La más faltaba la musiquita para la boda. Sara cuando ve el arreglo de flores. Mi hermano. Mira. Sorprendida. Mi amor. Tú nunca habías regalado a nadie. Como tú me lo dijiste. Pero a mí. Botaste la casa por la ventana. Me sorprendiste. Mi hermano. Estaba en el cielo. La mamá aplaudiendo. La hermana. El papá de Sara. Todo el mundo aplaudiendo. Una flor de regalas. Estaba yo. Mi hermano. Ya tú sabes. En camisada. Me decían camisada. Sí. Negro. Negro. Grave error. De mi hermana mayor. Son como las 7 de la noche. Ya yo salgo donde Sara. Voy para mi casa. Brother. La hermana mía. Ha publicado. Una foto en el estado. Con el arreglo. Que le regaló a Sara. Cuando Sara vio ese estado bro. El que agarró el celular. Y me llamó. Madre loco. Y me dijo. Tú me regalaste las flores. Que le regalaron a tu hermana. Negro. Yo no sabía. A dónde. Poner la cara. Mi hermano. Eso fue. La vergüenza. Yo creo que fue la vergüenza más grande. De toda mi vida. En el noviazgo con Sara. Brother. Porque mi hermana no debía poner esa foto. Se supone. Que si ya. Tú me regalaste las flores. Pero que yo le dije a Sara que la compré. Tú no debías publicar esa foto en el estado. Un huevo de tu hermano. No, no, no. Un huevo de tu hermano. Y un huevo mío también. Sí. Por aceptar eso. Toma tuyo loco. Toma tuyo también. Pero. Pero ella me lo regaló. Pero. Pero. ¿Tú crees de verdad que las mujeres regalan. Mejor cosas. Yo particularmente creo por experiencia. Testimonio de un amigo mío. Experiencia. Sara me sorprendía. Pero escucha. Bien. Testimonio de tu amigo mío. Primer testimonio. Ok. La novia le tiene un cohete al amigo mío. Para que le regale San Valentín. San Valentín. A cada rato. Desde el día de la muerte de la amistad. A cada rato. ¿Qué te voy a regalar? ¿Qué te voy a regalar? ¿Tú sabes cuáles son los mayores regalos de San Valentín? ¿Cuáles son? Continúa. El amigo mío. ¿Estás preocupado? Otro video para eso. ¿Cuáles son los mejores regalos de San Valentín? Sí. Eso es otro video bien. Continúa. El amigo mío. Sofocado muchacho. Ok. Mano. Compró unos tenis. Unos tenis. Ya tú sabes. ¿Yorda? No. Yo no me acuerdo bien. Pero eran unos tenis que ella quería. Tres mil y pico de pesos. Se lo compró. Y le compró una cadenita. Claro, claro, claro. Gató un dinero en la tipa. Gató como cuatro mil y pico de pesos en la muchacha. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando de dos mil y trece. Dos mil trece. Dos mil catorce. Cuatro mil pesos. Ya tú sabes. Negro. ¿Sabes lo que le regaló a la tipa? ¿El qué? Un poloché de la sirena, negro. Un poloché de cuello de raya de la sirena. No, negro, no. Negro, yo no sé, pero yo no sé. No, 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 no. Yo no sé. Yo no he visto mujeres que regaló. Tú y tus amigos han tenido mala experiencia. Negro, otro amigo mío. Otro amigo mío. Han tenido mala experiencia. Eso sí fue una falta de respeto. Otro amigo mío. Lo del jabón, yo más o menos sé que por la muchacha que fue. Ay, 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 ay. No creo que la fuente. Ay, 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 ay. Pero otro amigo mío, muchachas. Yo defiendo a las mujeres. Las mujeres regalan mejor que los hombres. Escúchete. No, defiendo. ¿Cuál es el testimonio? Angelito en el colegio. ¿Te acuerdas de eso? Ay, no. ¿Te acuerdas de los angelitos? Le llaman amigo, amigo, amigo secreto en otros países. Eh, amigo secreto. Nosotros le llamamos angelito. Sí. Oye esta profundidad. Amigo secreto, creo. Oye esto. Mi hermano Elía. Si no sé si estás viendo este video. Bucada de Dios Elía. Tú necesitas Cristo. Cristo te ama. Cristo te ama. Ya hay que dejar la calle. Tú lo sabes. Mi amigo Elía. Mi hermano Elía era para ir para abajo conmigo. Éramos otra vida y solo dos. Había una muchacha que tiene unos ojos lindísimos. Me voy a decir Ambar se llamaba. Ay, ya. Ambar tiene unos ojos. Ambar particularmente. El final. Ambar tiene unos ojos que era el final. Ambar. Hay testimonio. Entonces Ambar le sale en el angelito a Elía. ¿Sabe qué les regaló Ambar a Elía en el angelito? Primero dime qué. En el colegio. En la escuela. En el bachillerato, brother. Que está todo el mundo viéndote. Ay, ay, ay. Para mí fue una burla y una humillación. ¿Tú te acuerdas de los desodorantes que vendían en la farmacia? No. Que tenían bolitas de toro. Sí. Chicago. No, de los burlas. Oli que sí o qué. No, era. Sí, que sería el toro. El toro. Eso mismo, loco. Que salía el toro. Loco. Ay. Loco, un desodorante de eso le regaló, brother. No, 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 no. Ey, ey. No, 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 no. Ey, Emma. De los que te cambiaban por una canquilla. Emma, me voy a meter el problema. Por una canquilla. No, 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 no. Me voy a meter el problema. ¿Cómo es lo que te voy a decir ahora? La canquilla era más cara. Pero que yo. Que eso desodorante. Pero escúchame, yo tenía una, una, un amor, un amor que. No, 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 no. Un amor imposible. Un amor. Un patónico. Tenía un amor. Chacho. Me dice, me tiene una puña y me dice, me gustan las cosas de Sara. En ese tiempo. No, eso fue hace, yo tenía ya, eso fue hace un tiemposito. Había un par de pesos. Escucha. Yo agarré, ¿verdad? Fui a Sara. Le compré un perfume de Sara. Le compré un bultico de Sara. Y le metí el perfume en el bultico. Oh my God. Y se lo mandé. Oh my God. Se lo mandé a donde ella estaba. Oh my God. Ella me dice, te tengo un regalo, te tengo un perfume. Ya lo pedí por internet. Me va a llegar en estos días. Te lo voy a mandar con la persona que me entregó tu regalo. No, 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 no. Yo quiero saber por internet. Y me dice la amiga, no muchacho, te compran un perfume carísimo, buenísimo. Y yo, lo compasas como traño, estoy esperando mi perfume. Estoy esperando mi perfume. No, no, no. En estos días. Tú has tenido mal experiencia. Pero escúchame. Tú has tenido. Pero escúchame. Pero no venga a generalizar. Javier. No, no, no. Javier, Javier, Javier. Escúchame, Javier. Javier. en estos días me mandó una foto me mandó una foto escúchame, me mandó una foto desde una computadora con un reloj Tommy Hilfer yo no soy mucho de reloj ni de Hilfer me mandó un reloj de que te lo compré y decía ciento y pico de dólares y dije, siento a Dios porque por lo menos cuesta ciento y pico ¿cuándo le llegó? ni por coronavirus ni por coronavirus, nunca llegó te ha tenido mala experiencia entonces también las mujeres necesitan ver unos tutoriales de cómo regalar a los hombres, no te apoyo ay, y sabe que te apoyo pero oye, con esto voy a terminar con esto voy a terminar este video pero espérate, con esto voy a terminar este video Javier pero escúchame, escúchame con esto voy a terminar este video esa mujer Javier que tú le invitas a un restaurante fino porque ella como que te lo de forma indirecta te lo dice y tú le invitas a un restaurante fino bonito, bello, hermoso y ¿sabes qué ellas hacen Javier? ¿qué hacen? ellas piden lo más caro que hay en el menú Javier ellas piden piden algo no voy a decir para qué la persona que lo hizo no se sienta mira, mira, mira y yo la quiero pila a la persona que me hizo eso tú has tenido mala experiencia pero escúchame tú has tenido mala experiencia ¿y cómo van a ser tanta? yo soy pro mujer pero ¿cómo van a ser tanta Javier? yo soy pro mujer Javier, pero ¿cómo van a ser tanta? ¿cómo van a ser tanta? dime, explica cómo van a ser tanta es que no, no Javier tú has sido totalmente abusado escucha por las mujeres escucha oíste pero escucha, escucha ay santo pido yo lo más caro que había en el menú Javier no yo pedí algo más o menos porque tú sabías porque tú sabías claro y yo sabía que la cuenta ya tú sabías que la iba lejos y nada ella no amagó en ningún momento ¿a qué restaurante le llevaste? al de mis amigos al de mis amigos del grupo Barak ok, ok no hay semanas ok, ya pues eso fue reciente eso fue así eso fue reciente eso fue reciente no doño, doño siga la historia hermano hermano siga la historia la llevo loco la pico tres veces lo que se comió tres veces lo pico así lo dejó no, 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 no no, no, no cuando llegó esa cuenta Javier no, 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 no no, no, no no, no, no ¿qué pasó? yo dije la mato no entonces tienen que manejarse no tienen que manejarse porque la vida no es así no, no, no todas las mujeres que me están escuchando Feli ha tenido mala experiencia como ustedes pero no yo la felicito las mujeres regalan mejores que los hombres así que no se me dañen sigan regalando cosas buenas como ustedes lo saben hacer porque no todas las mujeres son así así que dale 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 fin a eso dale fin así que te acompaño en tus sentimientos un jabón un jabón un jabón un jabón un jabón un jabón suscríbanse al canal hey bendiciones ahí están suscríbanse no dejen de escuchar los podcasts ya ya el pido se acabó ya 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 ya